Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Incisiva, objetiva, imparcial y sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua. Ella es Julia, en La Hora del Grito, que comienza ahora. Saludos, muy buenas tardes. Exactamente, las doce con cuatro minutos. Esta es La Hora del Grito. Estamos en nuestros estudios acá en Aguadilla, pasándola bien con unos amistades que nos están visitando. Y tenemos ya prácticamente ahí al honorable alcalde de LARES, Fabián Arroyo, que lo estaba viendo en una reunión especial, que va a tener que hablar de dónde está y qué es lo que están haciendo allí, el propósito de esa actividad. Pero tenemos muchas cosas que hablar con nuestro alcalde. ¿Cómo está usted, alcalde? ¿Qué? ¿Me escucha, doña Julia? Lo escucho clarito. ¿Y me ve? No, ahora, ahora me ve. Ahora lo veo clarito. Saludos, saludos. A ver si puedo salir por acá afuera. Acá estamos más. ¿Qué estamos más? ¿Cómo dice? Vamos por aquí. Ahora sí me escucha, doña Julia. Lo escucho claro. Cuénteme. Mira, me encuentro aquí con Israel Mato, el compañero. ¿Te acuerdas de, doña Julia? Muchos años estuvo dirigiendo el servicio de meteorología de Puerto Rico. Sí, señor. Un saludo para Israel. Qué gusto verlo. Ese hombre no le caen los años. Está igualito. Gracias, doña Julia. Gracias. Estamos por la emisora 1.200 de LARES. ¿Y 96 qué, doña Julia? 93.3 FM, 92.1 FM HD4. 93.7 FM y todas nuestras redes sociales. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, todo eso. Estamos pegados, compadre. Muy bueno, muy bueno. Aquí aprovechando con el alcalde. Estamos una actividad muy bonita, preparativo. O como dice Israel, no es preparativo, preparativo todo el tiempo. Una conferencia que estamos dando un taller a todos los empleados municipales sobre el comienzo de temporada de huracanes. Desde la formación, desde... ¿Qué queremos, María? Que, doña Julia, que si viene otro huracán, como pasó María, están súper preparados los empleados municipales. Así que Israel fue recurso hoy, completamente... Primero gratuito. Dijo, voy para allá, voy a estar con ustedes. Y hoy nos está transmitiendo su conocimiento. Qué bueno, yo estaba pendiente de la transmisión de lo que estaba hablando él, porque son temas que son actuales y necesarios. Me envía el teléfono de él para invitarlo a la emisora, para que tengamos una charla para preparar nuestro pueblo, ¿sabes? Por supuesto. Para que todos los que nos escuchan, todos los pueblos limitos, los que nos escuchan. Sí, esto es importante, doña Julia, porque... Perdóname lo de doña, pero... Sí, te le perdono. Lo que pasa es que si nosotros preparamos bien a nuestros empleados municipales y a la comunidad, durante la emergencia se nos hace más fácil trabajar con estas otras emergencias. Muchos de estas emergencias en la comunidad, si están preparados, muchos de ellos se resuelven y no tienen que tener recursos municipales o del Estado para hacerlo. O, todo lo contrario, nos crean una emergencia dentro de la emergencia y es más difícil. Por eso es que es importante que los empleados municipales conozcan de cómo es que se maneja la emergencia y a quién acudir en el momento que necesitan. Exacto, y más primordial aquellos que bregan en manejo de emergencia, defensa civil, la policía municipal y el mismo otro alcalde, que son los primeros, responden en una emergencia. Eso es así, eso es así. Eso es así. Estamos con ellos trabajando desde la mano. Ahora vamos a comenzar ya mismo el almuerzo. Tenemos ritmo de almuerzo para todos los empleados municipales. Sí, sí. Me la debe, me la debe. Sí, doña Julia. Puede pasar por aquí, es muy rico almuerzo. Y luego continuamos con Mato, que es el director regional del área de Mejense, ¿no? De zona, está Roble, del Ares, está Doctor Cos, está la epidemiólogos regionales, está la epidemióloga municipal, y está varios pastores y iglesias que están presentes aquí con nosotros en el día de hoy. Muy bien, muy bien. No sabía de esa actividad si no estuviera allí con ustedes, porque realmente es muy importante. Pero, alcalde, yo quiero aprovechar la oportunidad, si usted me lo permite. Claro, claro, claro. Quiero que me diga, alcalde, porque han estado llamando a la visora de una situación que surgió con un activista que ahora mismo entró y tuvo unas expresiones. ¿Qué fue lo que pasó? Explíqueme usted. Mira, a las cinco de la mañana recibo una llamada de que hubo un deslizamiento de tierra en esa área. Entonces, pues, activo el protocolo, mando a los muchachos con el equipo, entonces se envió. Era un día fuerte porque estamos tirando a falto, pues, entonces, Juan Grasa, que le hicimos cariñosamente, un empleado de treinta y pico años en el garaje municipal de diferentes administraciones, ha trabajado excelente, dijo, alcalde, yo me llevo el logo, el club pesado, yo me encargo. Usted vio que hasta con la pala estaba trabajando ese hombre. Y le pregunto, ¿dónde fue el deslizamiento, alcalde? Eso, en la colindancia entre Lar y Las Marías, en el puente, antes del puente. ¿Hay un deslizamiento cuándo? A las cinco de la mañana esa noche. Esa noche. ¿Y inmediatamente usted recibió una llamada telefónica de eso a esa hora? Sí, a las cinco y pico de la mañana. Le voy a decir el nombre de la persona que me llamó y me dejó un mensaje. Ahí enviamos nuestro personal a recoger el material. Muy bien. Entonces, allí están ustedes personándose con los equipos y con pala en mano. Y lamentablemente el señor, ni sé cómo se llama, porque una persona que le dice pendejo a un empleado municipal que está haciendo sus funciones, de verdad, es una persona falta de valores, no me representa, ni representa a Puerto Rico, ¿verdad? Es una persona que alega ser llamado amigo del ambiente y la forma que se expresó contra el compañero, ¿sabe? De verdad que no me representa. Así que ni voy a mencionar su nombre. Que esta persona llegó al sitio con palabras soeces y por qué razón llega al sitio con palabras soeces. Sin preguntar, doña Julia. Modale, buenos días, buenas tardes, caballero. ¿Puedo ayudar? ¿Qué usted hace ahí? No le preguntó, le decía, le hubiese preguntado, ¿qué hace ahí? Como le dice, mira, un derrumbe. Él pensó que el municipio estaba sacando material. De ahí en ningún momento el municipio estaba sacando material. Alcalde, estamos corrigiendo ese deslizamiento de tierra y otros que hubo también ese mismo día en el río Pierretto. Una cosa, ¿a qué hora se presentó esa persona que usted no ha nombrado? No, no sé. Creo que fue a las horas de la mañana. Me llamaron, mira, alcalde, está una persona faltándole respeto a las redes sociales. El video está, el video él mismo lo subió, donde le falta respeto al pobre compañero. Yo pensé que el compañero le iba a coger con la pala y meterle un macetazo, porque si yo creo que una persona que le dicen de esas palabras, de la forma que se refirió contra el compañero, fue una falta de respeto, ¿verdad, doña Julia? Yo no sé si el compañero, he hablado con él, si desea tener interés en erradicarle calco por subir ese video y porque es una persona particular y por la forma que le trató, porque él estaba tranquilo haciendo su trabajo, ¿verdad? Que lo incitó al compañero a agitarlo, a faltarle respeto, ¿sabes? No, es completamente una falta de respeto, una falta de consideración. Debió preguntar qué hace ahí usted. Si le dice al compañero, el compañero dice, mira, un deslizamiento lo estoy haciendo. De verdad que fue una falta de respeto. Y me pregunto, esta persona que llega de esta manera alterada a hacer un juicio, es la reña, ¿vive en Lares? No, no, no vive en Lares. Él dice que tener fincas por ahí, por alrededor. Me han dicho que anteriormente frecuenta negocios en Lares y que lo han visto en negocios en Lares. Yo a él, yo le pido que no vuelva a pagar un negocio en Lares. Para mí que no vuelva, que no vuelva porque le faltó el respeto a una persona querendona en El Espino. Sale a Juan Grasa. Juan Grasa no se mete con nadie. Juan Grasa es una persona servicial de las personas que cuando necesitan algo es de los que está ahí. Tremendo mecánico dice, una persona muy, muy humilde. Y la forma que lo trató, yo le digo al compañero que no se meta en Lares. Ok, ok. ¿Y de dónde rayos saca que usted está sacando material de allí? Ningún momento estamos sacando material. Sí, en estos días hubo un deslizamiento y recursos naturales vino. Y su informe nos autorizó a limpiar la carretera porque no la vamos a dar de la carretera. Vino los vigilantes, vino creo que una directora y nos autorizó a limpiar la carretera. Y así se hizo. Nos indicaron que para un futuro solicitarán un permiso de limpieza o algo. Se contempló en estos días poner muros para evitar que continúe el deslizamiento. Pero no los tenemos. Son del departamento de Dito. Si Dito me los entrega, con mucho gusto lo trabajamos. Una carretera estatal. Ok, alcalde. Gracias a Dios. De momento todo se calmó, ¿verdad? Y se terminó el trabajo. Sí, pero él no le da derecho. Mira, si el empleado está sacando tierra o ponle que no sea el empleado, pues a un tercero que esté sacando tierra o haciéndolo mal, en nada justifica el lenguaje, en nada justifica grabarlo, en nada justifica la falta de respeto hacia una persona. De verdad que fue una falta de consideración. De verdad, una persona no grata en la área. Lo estoy determinando, no grata en la área. Como alcalde, de verdad, si tiene modales, que venga y se siente y dialogue. Los caballeros y los hombres, las personas con modales y valores, dialogan. No tiran de la crava, no tiran piedra y mucho menos le falta respeto a los compañeros. Bueno, alcalde, a esta hora todavía lo del presupuesto no se ha aprobado, que a la una de la tarde vuelven a reunirse. Sí, a las cuatro, a las cinco entra a sesión la Cámara, a las tres y media yo salgo de camino para allá. Voy a estar con los compañeros reunidos en la Cámara del Senado, reforzando que no se pierdan los millones de dólares, que a la área no le quiten otro millón de dólares. Ya basta de que la Junta de Contra el Fiscal y el Estado no se pongan de acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo y demostrar a la Junta de Contra el Fiscal. Mira, los municipios pequeños, que somos 37, entre ellos el área, necesitan ese dinero. Ahora mismo yo llevo, ayer mismo fue un día que terminé a las once y pico de la noche de tirar asfalto. A las once y pico, tirando asfalto. Pero ese dinero nos hace falta para continuar trabajando nuestras carreteras, porque el Estado no puede llegar. Sabemos que en una emergencia el Estado no va a llegar el primer día. Quien va a llegar el primer día es el municipio del área y los empleados municipales. Así que, doña Julia, continuamos con ese esfuerzo. Salimos para allá y luego de ahí vamos para donde. Vamos a ver a nuestra amiga Lareña, que va a estar representándola en mi mundo. Así que, Claudia va para allá. Vamos a estar presentes, participando. Y además, de una actividad de pacientes de cáncer, tenemos también aquí en el pueblo. Claudia va a estar. Ahí Claudia sale, de ahí sale para Cagua. Yo estoy en el Capitolio y de ahí me encuentro con Claudia en Cagua. Muy bien, mire, alcalde. Tengo, está lleno la gente viéndola a través de la página. Muy bien. Mucha gente pendiente. Y aquí veo que escribe la mano dura de Guigui. Dice que ese, la persona, es el Eze Molina, el que fue, corrió en las elecciones pasadas como candidato a la gobernación. Mi abuelo, el segundo apellido de mi abuelo es la Molina y Dios quiera que no seamos familia. De Nigra, con esa, decirle a un Lareño, esas palabras no me representan y representan a los Lareños. Él podrá ser amigo del ambiente, pero por ser amigo del ambiente no va a hablarle mal a un Lareño. No, de verdad que no. Y ciertamente, pues hay que primero que preguntar de aquellas personas que están velando a la guira para querer levantar falsos testimonios de lo que está haciendo el municipio, que se asegure bien antes de meter las patas, ¿verdad? Eso es así, doña Julia, eso es así. Que pregunte primero. Le voy a enseñar, doña Julia, cómo va el poliseo. Cuidado, mirad la cámara. Donde están todos los empleados municipales, están almorzando ya. Ya estamos en la hora de almuerzo. Que le guarden, que le guarden. Sí, ahí está. Mira qué hermoso quedó. Oh, sí. Mesa, mantele, presentación, comida para los compañeros, la epidemióloga con el director. Ahí está el pastor Grafal, Ricky, nuestro querido pastor, mi pastor Ricky Grafal. Se encuentra por ahí dándole duro al paz. El pastor Carlos Maizonet de la Pentecostal también. Veo por ahí el pastor Rivera, Defensores de la Fe, entre otros pastores que están aquí en esta actividad muy bonita. Déjeme decirte, alcalde, que la experiencia mía en el huracán María, que fue bien importante la emisora de radio en los momentos que sucedió el huracán. Los pastores que están ahí, los psicólogos del ARE, como el psicólogo este... De Goscue. Goscue. Y médicos, dentistas, los gerentes generales de las cooperativas, la del ARE, la de Quebrada, la cooperativa de Quebrada de Camuy, hicieron un junte en la emisora para ayudar a la gente, porque hasta eso hubo necesidad en ese momento que usted sabe que no se podía ni sacar chavos de las cooperativas. Y ellos subieron y ayudaron a la gente, es bien importante eso que usted está haciendo, los felicito. Dígame algo, ¿hay algo para el verano, para los muchachos? Antes de decirle el verano, wey camino al cementerio transicional, vamos a ver cómo va quedando eso, para que usted es premisa de los compañeros. Sí, doña Julia, hoy entregamos el bono de verano a todos los empleados, 220 dólares, a todos los empleados, por primera vez se le paga bonos de verano a los hoy regulares. Nunca se le había pagado a los empleados regulares el bono de verano. Buen día, muchachos, buen provecho. La primera vez se le pagó hoy el bono de verano, unos 50 y pico mil dólares. Adicional, le pagamos el tiempo extra de aguas escolares a los choferes, que nunca se le pagaba, algunos sí, algunos no, me dicen, y tardaban meses. Terminaron estos días de aguas escolares, ya se le pagó el tiempo extra a los choferes de aguas escolares y adicional, se le pagó a todos los que trabajaron de mano a mano este mes en asfalto, que tuvimos que trabajar hasta la noche, hasta las 11 de la noche, ya comenzamos el desembolso, hoy le pagamos una cantidad, la semana que viene le terminamos casi unos 20 mil dólares en horas extras a todos esos empleados que colaboraron en el pago en el trabajo de asfalto. Adicional, doña Julia, hoy, empezando mañana, todos los empleados irregulares reciben unos 30 dólares de aumento, los empleados transitorios unos 30, 25, 30, depende de las escalas salariales y los irregulares, que están menos de 8.50 a la hora, ¿verdad? También reciben, que no reciben aumento, también reciben aumento, hoy estamos hablando de ciento y pico mil de dólares para este presupuesto aumento. Con dos millones menos, con todo eso le dio aumento a los empleados municipales. ¡Qué bueno! Que gasten los chavos en la área, mire, alcalde, esos empleados que están en transición, ¡ay, Dios mío, ya lo vi! Esto no es idea de que, no, esta idea salió de este jibarito Fabián Arroyo, yo dije que en mi pueblo necesitamos un cementerio, y como vi que tardábamos, le pedí al gobernador, le pedí al gobernador que le declararon esta emergencia, así lo hizo el gobernador, declaró esta emergencia, me dio 2.1 millones, y con la idea, con la idea de este jibarito y con el trabajo de él, con los otros compañeros, mire, doña Julia, ya hay 480 nichos instalados ahí, esas son las oficinas, ahí van a estar las oficinas y control, ¿no? Ajá. Donde está el folo, va a una capillita que la hace, empieza la semana que viene, y mire, ya comenzaron también la instalación de los otros nichos, para un total de 1.078 nichos, doña Julia. Esa es la carretera, ¿quién es la carretera? Carretera, carretera, oficina, más nicho y carretera, hasta ahí abajo, y en la parte de Atrabán, los osarios, y el loader, aquel este holo grande, que nos hemos cumplido para hacer una estructura que la haría el municipio en los próximos finales de año, para poner más nichos de ser necesarios. Así que, doña Julia, se cumplí mi palabra, yo dije que vine a resolverlo, pero más, mire ese poste que está ahí, doña Julia, esa es mi pelea, ajiba, ve que está joto, ve que tiene un poco más, sí, sí, sí. Me puso un plazo de madera, se cae esa línea de transmisión, nos quedamos sin luz en la repulgación en tiempo. ¿Y qué ha dicho Luma? En estos días, me reuní con ellos, ellos vienen a mediados de julio, vienen a poner esos postes nuevos. Muy bien. Así que... Tengo la preguicia más linda que la le estaba esperando. Sí. Voy a subir a la montaña, doña Julia, para que usted vea, mire los trozos del municipio, porque allá al final, estamos ahora mismo sacando material de la urbanización Jardines de Lares, estamos quitando la brea vieja, porque la voy a embreear esta semana también. Y ahora, al final de julio, embreeo la carretera de la urbanización Villaceral, se embreea completa. Mira qué bonito se ve esto. Oh, sí. Sí, no, no, no está. Debo decirle que tengo una idea que se la quiero dar, es algo que a mí se me ha ocurrido, que podría estar en este lugar también. Tú sabes que muchas personas tienen los restos de sus familiares en cremación y lo ponen en unos tarritos. Yo había pensado que se podía tener un lugar con aire acondicionado, que tuviera cada persona que quiera tener la ceniza de su familiar en una pequeña urnita de cristal transparente con la fotografía de la persona y algo especial donde la gente pueda ir y tener las cenizas en su casa. En el área tenemos uno. ¿Y dónde? En el cementerio, en el área de Pusito Joble, allí en la entrada del cementerio, él tiene un mausoleo. Oh, sí. Y entrega a sus cenizas, sí. Sí, sí, yo me acuerdo. De hecho, se anunció un momento. Pero no sabía que tenía cenizos específicos. Qué buena vista. Y donde está la pala, por ahí, esta pared que está aquí en blanco, ahí vienen los osarios. Ahí se van a poner a instalar los osarios para comenzar las exhumaciones de las personas que están en el área afectada, que se fueron para la quebrada. Cuando se comience, se van a poner los huesitos aquí. Así que en el área... ¿Y ahí dónde está usted? ¿Qué se va a hacer? ¿Esto es una buena vista ahí? Esto es... No, aquí estamos en la servidumbre de energía eléctrica. Aquí no podemos hacer nada, porque esto le pertenece a energía eléctrica. Aquí no podemos... Estamos detrás del colisor. Debajo de esto no se puede hacer nada. Es una vista ahí espectacular. Doña Julia, mire esto. Sí. De verdad. Es mi compromiso con el pueblo. De aquí lo que sale... Felicito, alcalde. No hay excusa. Hay donde enterrar a la gente. Ese es mi compromiso. Agradecido con el señor gobernador de Puerto Rico, Pedro Pervisi, que creyó en mí. Sí. Yo pues realmente lo felicito, alcalde. Y esto es algo que el pueblo luchó mucho. Mucha preocupación por esto. Y que el pueblo vea que su gente, en el día que falten, no van a tener que salir del área. Van a ser... Mira, mucha gente dice, alcalde, usted procura el día que yo me muera. En dejarme el área. Yo dije, no te preocupes, que así hasta Papileta te llevo. Allí en Jardín de Casa te dejamos. Pero hoy se hace la realidad. En próximas dos semanas vamos a tener, o tres semanas, inaugurando la primera parte. Así la llamaré. La emisora está con nosotros transmitiendo este momento hermoso. Es un momento muy especial. ¿Por cuántos votos son, alcalde? ¿Por cuántos? Dicen por ahí, que gigante. Yo siempre le... Yo lo que le pido a Papito Dios que tome decisión y que me diga que sea él. Que sea él. Si él quiere que yo continúe siendo alcalde, lo seré. Si Papito Dios quiere que Fabi vuelva a la oficina del Molino o otra oficina de abogados, ahí estará. Pero, como le he dicho, mis planes son estar hasta que Dios me diga. Y cuando Dios me diga, montar mi oficina en el Molino. No como para tratar de pillar la atención. Dicen, mira, el alcalde va para juez. El alcalde va para juez. Está negociando, el alcalde juez. Mira, el único juez que yo quizá puedo hacer es irme con los muchachos a la gallera y ser juez de los gallos allí. Yo no intereso ser juez. Mi compromiso es con mi pueblo 24-7. La ciudad del Grito vuelve a brillar. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con este jibarito de pileta de alcalde? Uy, está muy hermoso. Y con una emisora que ha demostrado que soy alcalde estos últimos años y pico. Estar presente en todas las actividades. Gracias, doña Julia. Creemos en usted. Y por eso estamos tratando lo más posible de darle vida a nuestro pueblo. Eso es así. Sé que tiene todavía la actividad no acabado. Ahora empieza otra parte de la actividad. ¿Qué es eso ahí, alcalde? Esa es la entrada al cementerio. No va a ser la entrada, el cementerio no va a ser por ahí la entrada, ¿verdad, doña Julia? ¿Va a ser de frente? Va a ser por aquí. Ah, qué bien. Y ahí sube al cementerio. No tiene que ir para nada al cementerio. Saludos, muchachos, también. Un abrazo. Y ahí donde esperamos esta semana firmar el contrato, doña Julia, la parte de atrás, donde esta estructura que está ahí no tiene permiso, no tiene nada, nada, nada. Lamentablemente alguien dijo, alcalde, ¿por qué usted no ha trabajado eso? Pues si no tiene permiso, no hay nada, no hay plano, no existe nada de eso. Eso se hizo aquí sin tomar en consideración las leyes y reglamentos. Ante eso hemos contratado, se había contratado un ingeniero, nunca había terminado hacerlo, pero en estos días lo volvimos a contratar. ¿Cuál era el propósito de esa estructura ahí? ¿Cuál era el propósito? Bueno, aquí tenemos, aquí creo que iban a hacer algo de ping-pong y de zumba. Lo estamos enmendando, los planos, mire lo que va a hacer esto, doña Julia. Aquí viene mesa de ajedrez, viene handball, viene tenis mesa, viene área de gamers, viene billar, viene aeróbico, viene un coffee shop en la esquinita, vienen juegos de jóvenes, ¿no? Para los gamers, la juventud, no tan solo deportes, sino recreación. Así que estamos súper comprometidos con nuestro pueblo. Sí, lo felicito. Qué bueno, son buenas noticias. Yo estoy un lares para todos, y en mi palabra, y así será, un lares para mí. Dije que lo iba a tratar como mi familia, y así lo estoy tratando como mi familia. Le estamos pagando a los empleados todo lo que merecen, le estamos dando aumentos de sueldo, le estamos dando mejor equipo. Mañana llegan cerca de casi 200 mil dólares en equipo, y ahora, el fin de julio, llegan casi 300 mil pesos más en equipo para usados que comprados en buenas condiciones de subasta, y antes que se acabe el año, viene 750 mil dólares en equipo nuevo. Así que los empleados, por fin, ellos ven las cosas distintas. Y, alcalde, se ve que usted pone palabras y compromisos. Un ejemplo, ayer, Julia, yo llegué de buscar a mi papá al hospital. ¿Cómo está él? ¿Cómo está él? Lo dieron de alta, gracias a Dios. Me llamaron, alcalde, le dieron alta a su papá. Fui, lo busqué, a las nueve y media llegué, y todavía los muchachos estaban tirando asfalto. Me fui con ellos a tirar asfalto. El director de turismo, Carlos, le hizo un asopado cuando comimos, ahí fue que terminó, comimos, y a las once, nos fuimos, a las once y media, nos fuimos todos para nuestras casas. ¿Qué es la noche? El capitán, el último en irse, el capitán. Eso es mi estilo. Ellos saben, cuando hay una emergencia, una necesidad, Fabi es el último en irse, porque no los deja solo en ningún momento. Así que mi pueblo, saben que tienen aquí un jibarito de pileta, y no me canso de decirlo con orgullo. Hijo de Griser y de Jamón, de pileta, trabajando 24-7. Dios me los bendiga, pueblo mío. Saben que estoy más que contento en estos días de tener a mi papá por fin. Ese es mi regalo, tener a mi papá en casa. Eso es así, eso es así. Y nosotros también nos alegramos mucho, mucho que se haya recuperado, estuvo hospitalizado por el COVID, y gracias al señor, pues ya está en su hogar. De Castañer, Puerto Rico, uno de los mejores choferes de Castañer. Hay guagua escolar, troll, y le tiramos con todo, hasta carpintero. Un abrazo, un abrazo alcalde, Dios le bendiga. Después hablamos muchas cosas más. Amén, gracias, gracias. Bueno, mi gente, que nos están escuchando a través de Radio Grito, por Facebook Live, y todo esto va a quedar grabado para YouTube, Instagram, y las demás aplicaciones de Radio Grito. Gracias por haber estado en sintonía en el día de hoy, en la hora del grito. Teníamos como invitado el candidato, ya está en pleno como presidente del Partido Nuevo Progresista de Aguadilla en el día de hoy. Lamentablemente, por situaciones de salud, él no pudo estar con nosotros. Entonces hicimos un compromiso con Ada García, la senadora de este distrito que cubre, creo que son 15 pueblos, Aguadilla, Moca, un montón de pueblos que cubre este distrito. Tengo que sacar todos estos pueblos para mencionarlos, que nosotros cubrimos y nos escuchan claramente, y que se comunican con nosotros. Pues la teníamos a ella también, pero como ustedes saben, ella estuvo en el Senado, y yo a las 5 de la mañana estaba hablando con ella, había texto, de que ella a esa hora estaba saliendo para ir a descansar un rato para volver otra vez. Porque la cosa está que todavía el presupuesto de nuestro querido Puerto Rico no se ha aprobado. Hasta esta hora que yo estoy hablando con ustedes, y no tengo conocimiento, si hace unos minutos atrás se aprobó, pero hasta ahora que yo sepa, no se ha aprobado, y va a haber ya en la tarde una decisión final sobre esto. Por esta razón yo no la iba a poder tener en el día de hoy, porque esta mujer tenía que descansar. La cité para el martes que viene, si el señor lo permite, y a mi otro invitado la semana que viene. Pero tenemos mucho de qué hablar con mucha gente que tiene cosas buenas que decirnos importantes. Quiero decirle antes de despedirme a todos los que me están viendo y me están escuchando. Esta es la hora del grito. Si usted tiene alguna necesidad, si usted tiene algo en lo que usted quiere expresarse a través de nuestras emisoras de radio y de este programa, comuníquese al 897-1200 o al 897-3889 y díganle a la persona que atiende el teléfono que usted quiere que Julia Bello le dé la oportunidad de estar con ella en una hora del grito. Usted deja su teléfono, la situación que usted quiere expresar, y con mucho gusto yo me voy a estar comunicando con ustedes. Así que ahora es la hora del almuerzo. Gracias y buenas tardes. Chao. Has escuchado La Hora del Grito, con Julia, incisiva, objetiva, imparcial y sin pelos en la lengua. Te esperamos en una próxima edición. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüel. Radio Grito, el medio que te lleva. Healthy, la接下來. Radio Grito, la rejoice, la duel esencialista hoy en día. Radio Grito, el medio que te lleva a esta restoredarse recorr cidade en acer worthos deTw NC. Radio Grito, el medio que te lleva a esta 오른 enclose Things Views de Justinиновio. Radio Grito, el medio que te lleva a esta power. Radio Grito, la Bowdoin, el medio que te lleva. Radio Gritos, el medio que te lleva a esta escap